Y se podrías decirle a Daniela que ya me haga caso, Daniela, ¿ves lo que está haciendo Jesús? Tuvo que dar estrellitas Jesús para que le hagas caso. No, tampoco estás obligada, amiga. O sea, no te sientas así como que obligada. Uy, es que 10 estrellitas no me lo gasté. No, ni madres. Si no quieres, dile, pues, ¿para qué chingados gastas? Están como los güeyes que, no mames, le invité a salir, le invité al cine, gasté 200 pesos y me dijo que no, güey. ¿Qué crees? ¿Que el sí valía una entrada al cine? También, no mames. También, no actúes como si le hubieras comprado un pinche iPhone 20, güey. Cuando realmente le compres un iPhone así chingón, un Samsung Galaxy S10 Plus, SP, ahí sí diga, no mames, ahí sí gasté, ¿qué pedo? Pero no mames. Te compré un helado y me dijiste que no, qué mala onda eres. Ya, cabrón. Ya, cabrón. No, saluditos a Jesús y a Daniela. ¿Mejor hablen entre ustedes? Oye, Daniela, ¿sí me vas a hacer caso o no? Pues, la neta, no, este, Jesús. La neta, me caes a toda madre, pero no. O sea, también hay que ser directos, ¿no? Ninguna respuesta está mal, siempre y cuando sean directos. Dice, la neta, no, Jesús. Le pone orden de restricción y bloqueo en Facebook. Dice, buenas noches, Fede. ¿Le podrías dar un consejo? Es que su morra lo controla mucho. ¿Qué le recomiendas? Bueno, en primera, Quique. ¿Por qué te metes en una relación ajena? A ver, te voy a dar el consejo a ti. No, pues es que no sé, también no conocemos todo el contexto, ¿no? Imagínate si yo le digo al Uri. No, pues ya, déjala, güey. ¿Qué mujer tan mala? Pero, pues, ¿qué tal si ella? O sea, tú ves que lo está controlando y ¿qué tal si ella nada más le está diciendo? Oye, Uri, no seas así, protégete del frío, ponte suéter, no tomes, no manejes tomado, Uri. Lo está cuidando, ¿no? Pero, ¿qué tal si, no sé, tal vez la historia es, oye, mi amor, quiero salir a tomar con mis amigos, a convivir. ¡No, no vas a ir! No sabemos cuál es el contexto, mi querido Quique. Pero, a ver, un contexto muy general. Mi querido Uri, tú eres una persona muy inteligente. Si tú en tu interior dices, esta mujer no me está gustando lo que está haciendo, pues, también, ¿qué haces ahí, no? Pero también, si tú te sientes a gusto, y hay personas que están opinando sobre tu relación y te dices, es que, güey, así me gusta, ¿cómo es mi vieja, pues? Pues, vaya, no dejes que opiniones de terceros te te hagan pelear contra tu morra, güey. Entonces, suena trillado, pero escucha a tu corazón. Mi querido Uri, si dices, es que no mames, sí, me da miedo avisarle a mi morra que voy a salir. No, no tiene nada de malo que salgas, güey. Pero también, si la gente es así como que, vamos, sal más, güey, toma más, y que tu vieja no te controle. ¿Qué mujer tan mala se está encabronando porque llegaste a huacarear a tu casa? También ahí. No es tan buen consejo, ¿no? Dice, ¿qué te pareció el Power of the Sing? Así te cobró los 3 mil dólares. No, no, es broma, ¿eh? Es broma, porque mucha gente se iba a creer. No mames, sí le cobró, güey, qué pedo. Dice, ¿para cuándo el 2? Yo creo que sí vamos a tardar porque ya se viene toda la temporada de octubre. Ya se viene el contenido de terror y se vienen muchos lanzamientos. Como por ejemplo, Mario Plus Rabbids, Sparks of Hope. Este, también viene ya God of War, tenemos que darle al Gordos War. Entonces, pues sí andamos como medio ocupadones, ¿no? Como casi no he jugado en PC, tenía yo un sensor para jugar con el control de Xbox One. Miren nada más esta belleza. Lo digo mucho y lo seguiré diciendo. Los controles más bonitos que he visto en mi vida son estos, güey. Los del Xbox Series son muy bonitos. Uf, blanquitos, sí, 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 güey. Son muy bonitos los controles de Xbox. Son preciosos. Y sí, fíjate que con el Play, o sea, los controles del Play también son bonitos. Por ejemplo, vean este color contrario al blanco. Es muy bonito. Es bonito, es bonito. Dice César, creo que no vas a llegar a terminar los gordos guaras hasta que salga Ragnarok. No digas tonteras, hermano. Faltan como cinco semanas. ¿Tú crees que no voy a llegar? Mira, te digo, él es muy bonito, el control es bonito. Pero, vean esta madre, güey. O sea, desde acá ya dices, ay, güey, me fui para atrás, ¿no? Mira nada más. Esta chulada de control, güey. Como que hasta ni dan ganas de tocarlo. Fíjate que hasta, no sé si es el material con el que están hechos. Pero, este... Pero, por ejemplo, esto no le he pasado ni un trapito encima ni nada. Y vean cómo se ve el control de Play. Como que... Como que no sé, güey. Como que está... Hasta parece que está como llenito de grasa o algo así. No sé, pues. Miren esta madre. ¿A poco no dicen, me voy para atrás? ¿Jugaste el primer Mario Plus Rabbids? Sí, señor. ¿En qué God of War vas? Dice, voy en el God of War Ghost of Sparta. Que vendría a ser... Ghost of Sparta. Que vendría a ser... El cuarto. Yo voy en el cuarto. Hasta que el stream del día de hoy, amigos. Yo me dispongo a ir a cenar. Y pues a descansar. Mañana hay un compromiso bastante importante. Y pues ya. Y se me cagan los dioses y termino siendo uno, el juego. Pues bueno, ya vienen que no se puede poner a español. Y mucha gente me dice este... Güey, nomás cambia la consola de idioma. Pero ya la cambié y pues no sale. ¡Suscríbete al canal!